Yo te intrigué el corazón Y tú lo echaste a perder Y en vez de darme cariño Me pagaste con la traición Ahora me toca a mí Mañana te toca a ti Ahora soy el que sufre, sufre Sufre por ti Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Pero un día pagarás todo el daño Que le hiciste tú Pero un día pagarás todo el daño Que le hiciste tú Y tú ya nos conoces Con mi papá Y tú ya nos conoces Y tú ya nos conoces Mi corazón Mi corazón Sufre, sufre por tu amor Sufre, sufre por tu amor Sufre, sufre mi corazón Y tú ya nos conoces Y tú ya nos conoces Y tú ya nos conoces Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Gracias por ver el video.